qué tal amigos nuevo vídeo se trata de volante de xbox 360 hay muy poca información sobre el tema muchas cosas que no se dicen en los vídeos que hemos buscado por internet una de ellas para qué sirve la fuente el eliminador miren por ejemplo cuando está la fuente puesta tienes que acelerar para que se note más básicamente la fuente es para que se activa aquí la resistencia en el volante los motores como para reiniciar su posición lo voy a quitar y miren ahí se queda ahí está desconectado lleva una fuente de poder ah mira si lo conectas creo que se endereza igual por eso se regresa a su posición ahí está ahí está ya vieron ok muestra por favor la fuente de poder aquí de qué valores son porque a lo mejor alguien puede no sé no la encuentra y necesita saber 24 voltios a un amper ahí está la polaridad también positivo al centro bueno tipo de plug el plug es muy común es como de 6 volts no así le dicen en algunos plugs les llaman las entradas es no es 3.5 tiene su nombre pero este francamente no me lo sé hay cualquier persona que pueda indicar en un comentario pues pero yo los conozco algunas veces por el voltaje que se usa en ellos así les dicen en algunas partes mal lo digo como aclaración no es cosa mía bueno ahí está número uno número dos lleva dos vistas aquí lleva la tapa de pilas cuando el volante está energizado por este medio ya no ocupa la tapa de pilas mira ahí sigue funcionando de hecho se siente tenso cuando lo giras exacto ya no ocupas energizarlo por eso no solo para que energizes el de este sino para que active ahí no se juega bien si no lo energizas porque sientes como que se bota si se va o sea lo giras muy fácil exacto le quita realismo le quita el realismo eso no es solo en este volante hay otros que yo he visto te acuerdas de un Stunt Racer que trajeron hace poco Drought Master Drought Master perdón si es un ajuste pues si pero no este no trae para velocidades cabe mencionar que esta consola este volante perdón puede funcionar en la pc con el adaptador si pues básicamente es como si fuera un control entonces con el receptor con este receptor puedes conectarlo a tu pc y puedes jugar varios juegos de carreras y si vale la pena pues si porque no esta tan caro a comparación de otros volantes exacto bueno obviamente aquellos tienen mas este funciones no osea son mas bueno pero tambien hay que hacer una mención en eso que debes de poner que los volantes algunos este por ejemplo jala para muchos juegos pero hay volantes como el que trajiste ese ya que no funcionan ah el de aquella vez no jalaban muchos juegos muchísimos creo que nomas era para tres mugrosos juegos de one francamente no valia la pena sobre todo en la parte de los cambios solo habia como dos o tres jugos que si lo ocupabas todo exacto la palanca de cambios asi que cuando vayan a comprar un volante fijense primero si es para lo que ustedes quieren para el juego que ustedes quieren porque si no se van a meter en un problema no les va a servir bueno aqui el video el detalle y el problema aqui este volante me lo vendieron y no tenia el cable el cable es de cuatro vías cuatro hilos es muy parecido al teléfono de casa pero no igual a ver la entrada se alcanza a ver si bueno en realidad estuvimos viendo que los cables a veces venia como de seis pero solo ocupa cuatro ahí es el punto exactamente solo ocupa cuatro el detalle es que si ustedes compran este cable yo lo consegui comúnmente no les va a servir les va a hacer fallas porque bien invertido hagan de cuenta el orden a ver si lo puedes conectar de hecho bueno los que estudian informática soporte y mantenimiento los que les ha tocado ponchar cables los rj45 ya ven que hay diferentes configuraciones acá es igual con el rj11 este es rj11 también esta el rj12 que es el de seis este funciona muy bien el detalle es de que venia invertido venia cruzado creo que se le dice al orden de los colores es inverso inverso si se dan cuenta lo estoy viendo de la misma perspectiva los pines hacia arriba pero el amarillo por ejemplo acá empieza la izquierda y acá esta la derecha y asi sucesivamente va invertido va cruzado debo mencionar que este cable comúnmente es el que se consigue pero esta mal si ustedes pierden el cable y compran esto van a dificilmente darse cuenta que les esta causando una falla en juegos como el de burnout no me salia la falla no me salia la falla tambien dependiendo del juego en forza en donde me di cuenta ahi se alcanza a apreciar que acá el de mi derecha es negro, rojo verde, amarillo y acá es amarillo verde, rojo, negro osea al revés no vayan a pensar que porque alguien le cambio la campana no es asi compro otro cable mi hijo y tambien venia igual lo compran en esteren en esteren lo pueden comprar conecto todo otra vez el detalle es que si ven invertido y el problema es que causa una falla que no les permite jugar el juego de forza no sale luego luego si tarda si pero sin embargo si es muy perjudicial sale muy perjudicial ahi esta bueno voy a acelerar observen la aguja miren la aguja como ya esta ya esta acelerandose solo miren ahi esta ya esta acelerandose solo ya vieron esta poseido porque estamos estamos encima de unas consolas este ahi estan viendo la falla posiblemente ustedes las habra pasado porque si se les perdo el cable lo habran ido a comprar pero no se habían fijado en ese detalle que si este le pudieron haber echado la culpa al volante no ya se me jodio si o que los potenciómetros no sirven o el cable incluso exactamente bueno se pudo haber solucionado si lo pudimos lo puedes abrir o invertir los cables por dentro del potenciómetro pues esto te va a causar un gran problema asi que este nosotros tuvimos que punchar un cable miren ese es el cable que compre el cable no esta nada caro 20 pesos 20 pesos cuenta por uno usado la terminal vale como 2 3 pesos la terminal es esta la rj11 de 4 hilos igual el cable que sea de 4 porque hay de 2 que es para el teléfono no tiene que ser de 4 el de 2 no les va a servir este a fuerzas ocupa 4 señales el de 6 obviamente sirve pero esta sobrado con el de 4 le sirve perfectamente bien y siguense el orden uso el mismo orden en la izquierda osea no importa los colores simplemente que sea el mismo la misma linea que empiece verde blanco que empiece y termine en el mismo lugar exactamente ambas partes aquel no aquello los tiene invertidos y obviamente cruza la señal bueno ahora vamos a ver con el cable que nosotros reparamos estas son las pinzas ponchadoras estas sirven para ponchar este tipo de cables también para ponchar cables ethernet ajá el de 8 el de 6 y el de 4 yo utilice el de 6 el de 4 no acopla valen como 100 o 200 pesos las pinzas muy necesarios para los que nos gustan los juegos bueno voy a proceder ahi va a tener despausado primero que nada ya estan viendo ya esta bajando la velocidad por si sola vamos a acelerar ahi esta segundo no se ven los focos prenderse la variacion en el aceleramiento bajo baja y sube normal no se no si saquea la aguja como lo estaba haciendo si te acuerdas si luego como que quería regresar a ver sueltalo esta poseido lo que pasa es que me avientan los choques ahi esta para atras ahi se queda por inercia haciendose para atras no que se esta acelerando solo miren la otra es que lo que hace es que reverseaba solo exactamente era el detalle porque se cruzaban las dos señales de los dos potenciómetros es que se mueve el volante se lo que estoy viendo ahi estoy acelerando dejo de acelerar pero ya no reversea es lo que quería mostrar ahi esta ahi se mantiene perfectamente bien por eso les mencionamos es necesario ponerle el eliminador para disfrutar el juego ahi esta lo estoy dejando solo ahi baja de poco a poco se vino para atras solo empezaba a reversear luego lo que sea si y vibra cuando chocas eso tambien hay que mencionarlo porque yo he visto que estos volantes los venden y a veces no trae la fuente ah si vas por la pura tapa exacto creen que con eso les va a servir igual y no es asi este como se debe utilizar pues ya lo estan viendo si hicieron la falla como solucionarlo si tienes un volante tu casi crees que es por eso ahora sabes que es porque que tipo de cable ocupas como se llama el cable rj bueno la terminal es la rj11 ok es el cable de tipo telefono cable de tipo telefónico ah tu vistes un diagrama si puedes mostrar un diagrama de un chavo que tu viste que estaba ayudando o ya lo quitaste ah la verdad creo que ese era para otra cosa ese tipo de esquemático era para una modificación no lo entendí muy bien la verdad voy a checar pero creo que de alguna manera prendía la consola desde el volante algo asi no entendí exactamente para que era siendo sincero o que funcion extra sea pero bueno pues ahi lo tienen ahi la explicacion del porque reversiaba a causa del cable bueno pues algo si le sirve a alguien que vaya a comprar un volante pues para que sepa por que ahi esta es muy sencillo abrir esto esta muy facil bueno por mi parte sera todo tu pues creo que sera todo espero que les sirva el dato son dos datos en este video lo del eliminador para que sirve y lo del cable una muy importante aclaracion para que no piensen que el volante esta mal ah permitame antes de terminar eh quiero aclarar que con el juego de Burnout no se notaba la falla con Burnout jugaba perfectamente bien con el cable negro solo que si si sentia como que a lo mejor le faltaba aceleramiento no lo pude es que es muy dificil jugar con el volante y Burnout estaba muy cabron pero con fuerza luego luego si lo note porque se variaba la aguja en Burnout no hay aguja no creo que no mas dice las velocidades si pero no se ve como vaya no se nota el falta aqui el indicador de las revoluciones si exactamente aquel lo mas creo que tiene aceleramiento puro kilometraje exacto o la velocidad perdon este pues bueno ahi esta algo mas no bueno eso sera todo